Música Palacios, lo más probable es que a partir de ahora te toquen vivir un par de situaciones violentas Ya te vas a ir dando cuenta donde estás No te preocupes, no te van a matar No trates de escapar, no seas boludo Te vas a lastimar Si querés seguir viviendo, entras a la cárcel de San Onofre Encontrás a Borges y averiguás donde mierda está mi hija Miguel Palacios, el ex policía El misterioso nuevo convicto que llega con una misión No me voy a ir ¿Para no? ¿Qué vas a dar? Mario y Diosito, los hermanos Borges, los que mandan en el penal La banda que controla todo Ellos y nadie más son los que dominan la cárcel Y no hay negocio que se les escape Quiero que le avisen a todos esos soretes de ahí afuera Que Borges no se caga por estas pelotudeces En el patio, la Sub-21 Un grupo de jóvenes que no le temen a nada Dispuestos a disputarles el poder a los Borges Cueste lo que cueste A cargo del penal, Sergio Antin Tan carismático como corrupto Envuelto en negocios turbios y en grandes aspiraciones políticas A mí me quedaban 300 lucas gringas ¿Sí o no? Cuando abrí el maletín y empecé a contar Había 186 mil dólares ¿Dónde carajo están los 114 mil que faltan? Comenzé a reír el culo aquí Con todos los kioscos que tenés ahora Venís a apretar un preso común y correcto Oíme, pelotudo El país está en crisis Perdimos las elecciones ¿Sabes a dónde se fue el dólar? Estos personajes y muchos más Son los habitantes del penal de San Onofre Uno de los lugares más picantes que la TV Argentina haya visto Y protagonizan una de las últimas grandes producciones nacionales El Marginal Miguel, el personaje interpretado por Juan Minujín Tiene el encargo de infiltrarse en la cárcel Para averiguar el paradero de la hija del juez Lunati Y con esa premisa comienza una historia Repleta de acción, drama y todo tipo de condimentos En el penal de San Onofre La violencia abunda Los asesinatos son moneda corriente Y los guardias están lejos, lejos de cuidar y proteger a los internos Si no, más bien, todo lo contrario En ese clima tan turbulento Miguel llega con una tarea bien clara Y con la certeza de que los Borges se traen algo entre manos Yo necesito que vos Entres en el penal de San Onofre Indagues, busques y me la traigas Por supuesto que a medida que la historia avanza La cosa se pone cada vez más interesante Conflictos que terminan en combate Alianzas que se transforman en traiciones E historias de amor y amistad Que nos dan un respiro en medio de un ambiente tan violento Bueno, será uno de esos drogaditos Que estuvo así internado como en una granja En el campo, con chancho, vaca, todo Comiendo dulce de membrillo Y ahora salita, rica areta Hippie que no quiere consumir Algo así hizo vos ¿Algo así? ¿Viste? Esta excelente creación de Sebastián Ortega Tiene también su lado cómico La violencia que se vive en la cárcel Se contrasta con algunas dosis de humor Que hicieron que el público se encariñara Incluso con los personajes más perversos No, no me da el cuero ahora Pero me sobra paciencia Y la pillería suficiente Como para que este gordo de mierda Que maneje este manicomio No me caiga palo Sí, y me tenés a mí Lo tenés a papá A papito Que te cuida de la espaldita Papito, a ti Mirá vos las ganas que tiene De ponerse en getra de director de esta bosta Me conoce como si hubiéramos hecho La primaria juntas, el hijo de puta Además está decir que el trabajo magistral De Ortega no es la única causa De un programón como este El elenco de actores es sencillamente espectacular Y por todo esto la serie fue furor Tanto en la Argentina como en el extranjero Juan Minujín tiene el papel protagónico de Miguel A su lado brillan otros fenómenos Como Claudio Rizzi y Nicolás Furtado Quienes interpretan a los hermanos Borges Además de las optaciones estelares De Gerardo Romano y Martina Guzmán La primera temporada se estrenó en el año 2016 Y tuvo 13 capítulos La recepción fue tan buena Que motivó la producción de varias más Hasta llegar al número 5 Que salió a la luz en mayo de este año Con el correr de los episodios La trama se mueve hacia adelante Pero también hacia atrás Con temporadas que narran hechos anteriores Al comienzo de la serie Y abren así nuevas historias y personajes Cada nuevo personaje que aparece Está a cargo de un excelente actor Algo que transforma a la serie En un verdadero desfile de figuras Rolly Serrano Rodolfo Rani Esteban Lamote Y Luis Luque Son algunos de los tantos nombres Que le aportan su granito de arena A una ficción impecable Soy Coco Coco ¿Cómo? Coco 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 ¿A quién? A Coco ¿Estás seguro que quieren barro acá en el patio? Tocan a uno, nos tocan a todos ¡Tocan a uno, nos tocan a todos! A pesar de que aún no hubo confirmación oficial Todo indica que la quinta temporada fue la última La serie que durante 6 años triunfó en Argentina Y en otras partes del mundo Parece haber llegado a su fin Con un cierre a la altura de las expectativas Su tremendo éxito se vio reflejado En la cantidad de premios y nominaciones Tanto para programa como para los actores Entre los que se destaca el Martín Fierro de Oro Recibido en el año 2017 Todavía no pasó ni un año desde su final Pero el marginal tiene todos los condimentos Para convertirse en un clásico De eso sí Que a pesar de los años Nunca se borran del recuerdo popular Una trama atrapante Personajes bien desarrollados Y un clima de tensión constante Que se combina con una pizca de humor Fueron la clave de una serie que nos conquistó Cada episodio era una hora En la que resultaba imposible Despegar un ojo de la pantalla Una sensación muy difícil de generar Y que ahora no vamos a dejar de extrañar ¿Alguna denuncia que quiera hacer? ¿Sí o no? No Qué extraordinario suceso El marginal Qué bien hecho Qué fantástico Para meternos en un tema Que a lo mejor no es tan conocido Para mucha gente ¿No? Y qué buena además es la ficción argentina Sí Qué orgullo ver cosas que están bien hechas Con buenos actores Con fotógrafos Con un arte Con algo tan bien construido Como es el marginal Y montones de las cosas Que saludamos desde acá Bueno Esto nos inspira Para comenzar con nuestro primer juego Y vamos a comenzar presentando A los actores que nos acompañan Hoy en el programa Fernando, Darío Bienvenidos ¿Cómo les va? Muchas gracias ¿Qué dicen? Afterglow Afterglow es el nombre De la pieza de teatro Que están haciendo Así es Que significaría atardecer Después vamos a hablar Un poquito más en detalle Después sí Profundizamos un poquito más Pero sí Por principio es eso Bueno Muy bienvenidos Muchas gracias Bienvenidos Por otro lado Adrián Lázarez También actor de Afterglow Y Juan Olavega Runi Que está en el equipo de arte Digamos de esta obra Que está en Santos 4040 Esa precioso lugar Que hay en el barrio Chacarita Exacto Bueno Van a jugar Van a hablar Sobre cárceles Sobre historia Sobre prisiones Históricas En películas En series Y sobre algunas cosas De la realidad también Vamos a empezar Bueno Vamos a comenzar Con este audio No me puedo ir No puedo escapar Se me ven por los ojos Las ganas de salir No me puedo ir Ya no salgo más Encierro un perro Que suelto para vivir No me puedo ir No puedo escapar Se me ven por los ojos Las ganas de salir Vamos entonces con la primera pregunta Son los muertos Fuera Dado Diosito En el marginal Que interpreta Que interpreta Ese gran actor Que es Nico Furtado Juan Manuel Juan Ignacio O Juan Pablo No lo puedo creer Vamos igual De apellidos Borges En el informe aparecían los Borges Juan Ignacio Vamos con Juan Ignacio Pues es Juan Pablo Y vamos a mostrarles Sobre Nico Furtado Una cosa muy interesante Porque él dijo alguna vez Que el actor que queda Y ustedes son actores Y saben de esto El actor que queda Elegido de un casting No es el que hace un buen casting Sino que hace El que hace el mejor casting Vamos a ver Cómo es ese mejor casting Que hizo él Para estar en el marginal La chuta mató a mi primo ¿Te acordás que te conté? Sí, claro Me acuerdo Tu primo César Sí, César Es jodido Y Aquí está con cuatro ojos Yo estoy más tranquilo ahora Yo estoy más tranquilo ahora Con usted, doctor Porque usted es doctor ¿No? Así que luego son doctores también ¿Viste? Diosito sabe Papá Diosito sabe Ahí de que estamos hablando En las charlas Y Yo le quiero dar un abrazo a usted Porque usted realmente me A mí me parece como un apoyo Acá en la casa Te extraño, loco Tenemos que volver a lo que éramos antes Amigo Bueno, pero sin besos Es bastante complejo El tema de los castings Para los actores Y ahí veíamos un paralelo Entre las escenas de él reales Y él ya fue muy bien preparado Para hacer ese casting Y así es como logró Un gran trabajo Sí, está similar Bueno, nos vamos ahora Al cine internacional Y hay un hecho Que se inspiró Para hacer una película En un hecho real Que fue un partido Entre soldados, prisioneros Aliados Y nazis Lo que les permitía En el caso De poder triunfar Ganar la libertad ¿No? Vamos entonces A preguntarles ¿Cuál de estos jugadores Actuó en la película? La película La película se llama Escape a la victoria Porque es lo que se propiciaba Michel Platini Teófilo Cubillas Cubillas o Pelé Pero siento que puede ser El del medio El segundo, ¿querés? Vamos con el segundo Teófilo Cubillas Sí, Cubillas No, no, no exactamente Pelé 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 fue Claro, Ardiles también participó Nuestro jugador Nuestro argentino divino Osvaldo Ardiles También participó Vamos a ver el video Estudio Fue fantástico Sí Un abrazo Salto Salto La voz ¡Gracias! ¡Gracias! Entre otros que recién lo veíamos, ahí haciendo un gol, ¿no? Sí. Así que realmente escape a la victoria, altamente recomendable porque es muy linda la película. Vamos a hablar de otra gran película con ustedes. Vamos. Que tiene que ver con cuatro personas encarceladas injustamente por un atentado con bombas, los conflictos en Inglaterra, en Irlanda, en los años 90. ¿Qué actor protagonizó la película en el nombre del padre? Daniel Day-Lewis, Tommy Lee Jones, ¿O Donald Sutherland? ¿Te la regalo? Luis. ¿El nombre del padre? Luis. Dale, vamos con Luis. Luis. Daniel Day-Lewis es extraordinario. Es en 1974 que ocurre este episodio. Es verdad, Daniel Day-Lewis, grandioso actor. Claro. Porque hay una historia con el padre, justamente, ¿no? Claro, claro. Y por eso se llama el nombre del padre. Bueno, vamos a ver el video. E entonces me haciéndose, ¿no? E entonces lo 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 he leas. Y ya luego lo lo he leas. Y así, deSE, 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 de score. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están parejitos, puede pasar cualquier cosa. Nos vamos ahora a la literatura. Para escribir qué libro Truman Capote entrevistó en varias ocasiones a dos asesinos en la cárcel, que inauguró no solo una historia, sino una nueva forma también de relato. Desayuno antifanis, a sangre fría o música para camaleones. Estas son las tres posibilidades. No la podemos pifiar porque ya ganaron. ¿Cuál decís? No sé, ¿vamos por la tercera? Yo pensaba en la segunda por el título, pero si querés la tercera, vamos. Ahí llega la segunda y me muero. Me confío en vos. Dale, vamos por la tercera. Bueno, la tercera. Es la segunda. ¡Viste, te viste! A sangre fría, porque es el relato despiadado. Él hace una entrevista que es inmemorable realmente. Investiga, investiga, investiga. Bueno, vamos a verlo. Lo que hice todo lo que pudiese. Ok. Lo que sí, lo que hice. Lo que hice. Lo que hice. It's time Mr. Capote Goodbye ¡Qué bárbaro! ¡Qué actuaciones! En esta escena, Philip Seymour Hoffman Interpreta a Capote En esta película Y se está despidiendo de esos dos prisioneros Que van a ser ejecutados En ese momento Y que son los que dan testimonio para que él escriba A sangre fría No se enamora, se encariña muchísimo Con esos testimoniantes de lo que además Fue como dijo Teté Un nuevo género, que es el periodismo de autor Eso es inédito en la literatura mundial Bueno En la película Sueños de libertad Hay un póster en una celda Que oculta el túnel porque después escapa uno de los protagonistas Ese póster Va cambiando de actriz Según pasan los años ¿Qué póster está en la pared de la celda En el momento del escape De sueños de libertad? Marilyn Monroe Rita Hayward O Raquel Welch Maril Me juego que es Marilyn, ¿sí? A ver, para... Para mí es Rita Hayward No, no, vamos con Marilyn Bueno, vamos con Marilyn La mira de arriba Sería romántico Pero es Raquel Welch Que es cronológicamente la última Y aparte es más voluptuosa Es más para una celda Para una celda Es como el almanaque de la gomería Claro Tiene que ser voluptuosa El almanaque de la gomería Sí, claro Tiene que ser voluptuosa Ahí está Sueños de libertad Muy bien Tiene que ser Paz, 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 paz Bueno, muy bien Yo por suerte me puse pantalones de cuero Porque ahora vamos a rockear un poco Me encanta Y era una pregunta un poquito Un poquito más livianita, digamos Vamos a ver el pre Gracias ¡Pasarán las décadas y el tema seguirá! Que buen modelo Que buena versión Pero ahora vamos a hablar de ¿Quién es el intérprete de la versión original en inglés? De Rock de la cárcel ¿Es Jerry Lee Lewis? ¿Es Chuck Berry? ¿O es Elvis Presley? Elvis Presley ¿Coro? ¿Saben que no es? Morimos sin él ¿En serio? Sí es Por supuesto Por supuesto Aparte hay un video Que es un video icónico Que se ve todo eso Me encantó Porque fueron tan divinos Los dos a coro Vamos ahí 1, 2, 2, 3, 4 One, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 12, 13, 14, 16, 19, 19, 24, 15, 38, 19, 19, 20, 23, 21, 21, 21, 22, 21, 21. ¡Gracias! ¡Gracias! 60 años hace de esto, imagínense lo que fue la irrupción de Elvis, del Rocky, de todo, ¿no? Por eso también lo catalogaban, bueno, la moralina que había vigente no les gustaba porque era demasiado sensual, movía demasiado las caderas y todo eso, pero qué genial. Qué genial, ¿no? Y estaba pensando en vos, Teté, agradeciendo al director que haya dejado la sensibilidad de dejar bastante. Sí, claro. Con Teté a cabeza decimos que no lo corten, que no lo corten, que no lo corten. Un poquito más, ¿eh? Ahora, sobre las caderas y la sensualidad y todo eso, la obra que ustedes están haciendo está considerada una de las obras más fuertes, dijiste un adjetivo hace un momento, más fuerte, más polémica, más qué? Más polémica, más fuerte hecha en el mundo, sí. Hecha en el mundo en este momento, lo cual es mucho decir, ¿no? Hay una ducha, hay un trío de hombres que se encuentran para... Hay un triángulo amoroso. Hay un triángulo amoroso, hay poliamor, sí. Hay poliamor. Hay mucho desnudo en escena, hay mucha escena erótica, entonces es como muy jugada a nivel actoral. No me imaginaba de ustedes esto, ¿eh? Todos de uniforme, ¿viste? Todos bien, muy tranquilitos. Muy tranquilitos, pero bueno, ahí está. ¿Cómo es la historia? Cuéntenos. Desnudan el alma también los chicos. Es una pareja de un matrimonio que incluye a cada tanto terceros en su cama y un día es incluir a uno... ¿Quiénes son la pareja? Ellos dos son la pareja. Adrián y Dari es la pareja y yo sería el tercero que llegó a cambiar las cosas porque uno de ellos se enamora de mí. Sí. El otro se lo permite, pero ahí empiezan los límites de la fidelidad, si es sexual o si es amorosa. Claro. Y la obra va jugando todo el tiempo con esos límites. Perfecto. Y atardecer se llama. Así es. Me parece tan bucólico todo, ¿no? Sí, sí, sí. A tarde, otra que a tarde, otra que a tardecer. After Glow. Buenísimo. Santos 4040 está los domingos a las 8 y media de la noche. Viernes. Viernes 20. Viernes 8 y media de la noche. Viernes 8 y media de la noche. Perdón. Bueno, bien. Después de este pequeño momento y verlo a Elvis allí y tanta reja, todos recordamos una reja en la que Diego Torres gritaba. Sí. Recordémoslo y ahora hablamos de esa película. Tenés razón. ¡Naria! ¡Naria! Se veía poco, pero ese recuerdo, ese grito. Lo sabemos todos. ¿Cómo se llama esta película protagonizada por Diego Torres? ¿La furia, la fuerza o la fuga? No, no, no. La furia. La furia. La furia. Sí, sí, la furia. Absolutamente así. Vamos. La furia de acá a la luna. Sí. Ahí está la furia. ¿A qué viniste? ¿A ayudarme o interrogarme? No parece. ¿Vas a sacarme de acá? No voy a hacer nada en contra de la ley. Si sos inocente, vas a salir. No me contestes como un juez. Contestame como un padre. Te estoy contestando como padre. Si sos inocente, vas a salir. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer para que me quieras? Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Buenísimo. Vamos a seguir avanzando con preguntas. Esta dice así. ¿En la novela de qué autor está basada la película Milagros Inesperados? Ok. ¿Es Paul Oster, es Stephen King o es Isaac Asimov? Stephen King no, porque siempre hace cosas de terror. Ok. Me parece. Perfecto. Entonces queda Paul. ¿Isaac Asimov o Paul Oster? ¿Vamos por Paul? No, vos querés por Isaac, claramente. Ay, no sé. Vamos por Isaac. Vamos por Isaac. Era Stephen. Nadie me tengo más caso en nada. Basta. Porque dijeron no de entrada. ¿Por qué no? Yo pensé que era Stephen King, pero bueno, digo que no. Porque yo estoy acostumbrado a ver cosas de terror de Stephen King. Y no, imagina que Milagros Inesperados era de él. Claro. Que nada que ver. Encima. Qué lástima. Se rompe la pareja acá. No importa. Bueno, no contesto más, chicos. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a la lucha. Todos a la lucha. Todos a la lucha. Todos a la lucha. Todos a la lucha. ¡Gracias! ¿Saben por qué es la historia de Milagros Inesperados? Porque es una cárcel de condenados a muerte. Y está Tom Hanks ahí, que lo vieron, que descubre como guardia que hay un preso que tiene cualidades de curación y de sanación. Y es lo que se estaba viendo allí. Claro, esos son los milagros. Los milagros, y aparte veías ese beso que daba, todo lo que pasaba. Gran película. Sí, gran película, exactamente. Bueno, otra gran película de los 70s, que la dirigió Alan Parker, y que curiosamente el guión era de Oliver Stone, nada menos, es Expreso de Medianoche. Muy inquietante con este tema de la cárcel y de que de golpe caes en una. ¡Qué peliculón! ¿En qué país está la cárcel donde queda detenido el protagonista, que era Brad Davis, ese actor increíble? ¡Despreso de Medianoche! ¿Dónde está esa cárcel? ¿En Tailandia, en Egipto o en Turquía? Tailandia o Turquía, pero nada. Y qué buena banda de sonido. Vina. ¿Cuál dijiste? ¿Tailandia o Turquía? O Turquía. Y me iría por Turquía. A ver. ¿Turquía? Vamos por Turquía. Es en Turquía, es en el aeropuerto de Estambul, que lo detienen, y queda ahí tremenda película. Vamos a ver un poquito de Expreso de Medianoche. ¡Gracias! 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 ¡Qué impresionante! Recuerdo haber leído una nota que decía que Turquía después tuvo que hacer un trabajo grande, porque se había restringido un poco el turismo después de la discusión que tuvo esta película. Y sin embargo, bueno, o sea, mirá hasta dónde puedes llegar, ¿no? Lo que significa. Bueno, vamos a ver el puntaje. ¿Cómo estamos hasta este momento? Fernando y Darío están con 10 puntos. Adrián y Juan, 30. Bueno, todavía quedan algunas. Otro momento también de la pantalla donde hay un hombre que está acusado injustamente y hay un hermano desesperado por ayudarlo. ¿Cómo decide ayudar a escapar a su hermano en prisión break? ¿Asalta un banco para ir preso y estar con su hermano? ¿Soborna a los guardias para que lo dejen escapar? ¿O secuestra a un juez para exigir su libertad? Respondelo a vos porque yo tengo miedo. Asalto en banco. Sí, exacto. Vamos, vamos. De esa manera va preso y puede ayudarlo. Vamos a recordarlo. Muy bien. El de la banca, muévete. Rápido, se acaba el tiempo. Confórmate ahí. Nombre y número. Scofield Michael, 94941. ¿Eres religioso, Scofield? Jamás lo he pensado. Bien, porque los 10 mandamientos no significan nada aquí. Tenemos dos mandamientos. El primero es que no te darán nada. ¿Y el segundo mandamiento? Que se cumpla el primero. Gracias. ¿Está hablando entre dientes? Disculpe. No quiera hacerse el inteligente. No intento hacerme el inteligente. Cumplo mi tiempo y salgo. Espero que así sea, muchacho. Así será. ¿Qué tema estamos tocando, no? Porque el tema de la privación de la libertad, ¿no? Es algo que está con los temores, con el ser humano, con la identidad. Entonces que aparezca tanto en la literatura, en el cine, en las historias de las series viejas, nuevas. Es curioso. Después de ver varias cosas, empecé a decir, ¿qué es lo que estamos sintiendo? Por eso dije en el comienzo que vamos a conocer un mundo que a lo mejor nos queda lejano, pero que está ahí también, ¿no? Eso dije en la presentación justo. ¿En cuál de estas series hay un capítulo en el que todos sus protagonistas están en la cárcel? ¿Friends? ¿Seinfeld? ¿O la teoría del Big Bang? Uf. ¿Friends? No. ¿Seinfeld o...? ¿Y la última? Vamos con la teoría. Vos sabés que fue Seinfeld. Se la tomaron más para la chacota, pero está Seinfeld. Mirá. Claro. El tema con el patio. Cuando era niño, mamá quería que yo jugara en el patio. Pero claro, no tenía que preocuparse porque mi vecinito Tommy me apuñalara en la cadera. ¿Y por qué tanto encierro? ¿Por qué tenemos que estar encerrados en nuestra celda? ¿Tan malos somos que tenemos que ser enviados a prisión dentro de la prisión? Yo diría que ya tenemos bastante con las pesas y la sodomía. Muy bueno. ¿Alguien del pabellón D? Yo. Hablaré más lento. Es broma. Amo el pabellón D. Mi amigo Jorge está en el pabellón D. ¿Por qué lo encerraron, señor? Asesinato. ¿Asesinato? Uh, cuidado, amigos. No lo hagan enfadar. Es una broma. No se la tome a mal. ¿Y tú por qué estás aquí? Robo de auto. Robo de auto. Espero que no me robes los chistes. Apestas. Te voy a degollar. Yo no voy a donde trabajas y te quito las placas de la mano. Basta, Seinfeld. Se acabó. Nos vamos. Bueno, gracias. Fueron geniales. Los veo en la cafetería. Qué bárbaro. Qué buen humor. Dios mío. Bueno, vamos ahora a una pregunta que tiene que ver en qué película argentina se trata el tema de la maternidad en las cárceles. También un tema desconocido que se trató hoy muy bien. Elefante blanco, leonera o la quietud. Leonera. Segurísimo. Vamos, leonera. Estás muy bien, Darío. Vamos. Es seguro. En leonera. Vamos. Ahí está. Vamos a recrear. Rojo, sin visita. Alegre, escalante. ¿No vino nadie? Nos vemos, Marta. Chao, suerte. Ábalo, Lulia, visita. ¿Y tu familia? No tengo familia. Chao, Marta. Nos vemos. La mía está lejos. La mía está lejos. En Nanagua. ¿Conocés? Vení. Tengo fotos. Vení. Nos vemos, Martí. Chao, chicas. Esta es mi hermana. ¿Qué? Esta. ¿Qué? 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 Pobre, ¿se quedó con los otros indios? ¿Qué? Yo le paso la plata de Peculio, pero... No, casi. ¿Vos no tenés a nadie? Mi vieja, pero iba lejos. Qué película escrita y dirigida por Pablo Trapero, con, bueno, Martina Guzmán como protagonista. Muy buena también. Qué talentoso Trapero y qué comprometido con muchas de las cosas que hace. Es un tipo muy brillante. ¿Seguimos? Ahí estamos. Sí, estaba estornudando en silencio. Sí, por eso me di cuenta. Estornudá tranquilo. No, no, pero fue una discreción británica. Sí, sí. No, porque dicen que en televisión... No se estornudan. Nadie puede estornudar porque estás con un poquito de tensión, no estás como tan relajado. No, yo estoy como en casa. Estornudo como en casa, solo que con menos ruido acá, porque voy a saltar el micrófono. Bueno, estornudando. Ya lo hice. Ah, ya está. No, no. David Nivell fue lo mío. Sutil, fue sutil. Está bien. Para ustedes, ¿qué banda argentina canta el tema Prisionero? ¿Babasónicos, Miranda o Estelares? Yo no sé si contestar. Te la voy a regalar. Te dejo a vos. ¿Miranda no? ¿No? Creo que no. No, no quiero... Estelares, abasónicos... No, dale, dale, vos. No, no, no me la... Bueno, voy a ir con Estelares. Ay, era Miranda. Era clave, ¿no? Porque se cierra el puntaje, Peteco. Vamos a ver a Miranda. Vamos a ver a Miranda. Estoy aquí y te juro se acabó, entonces olvídalo, perdóname y pasó. Es que soy prisionero de un error, un tonto arrepentido que por hoy ha preferido invocar al olvido y suplicarte a rodillas perdón. Esa historia es pasada, ya fue, pero no se ha manjado, lo sé. Da por seguro, mi amor, te lo juro, nadie va a amarte como yo lo haré. Estuve mal. Sé que lloraste por mí. Me apabullé y cobarde te mentí. Quiero aliviar Esta cruz que me cargué Al menos no piensas mal Solo me equivoqué Ahí estaba Miranda Qué bueno Un rejito aparte Bueno, se cerró Cerramos, jugaje final Fernando y Darío Terminan con 30 empatados Con Adrián y Juano 30 puntos Upa, empate Pero llegó el momento De jugar ahora En la hora exacta Con fotopistas Fotopistas asadas Bueno, vamos hacia atrás Bueno, fotopistas Bueno, hoy Sabés lo que nos faltó Porque hablamos de la obra Del trío De Afterglow Que quiere decir atardecer Del teatro Que es el Dumont Que están los días Viernes 20, 30 horas Perfecto Pero hay un director Ahí aparte ¿Cómo es como director? Eso quiero saber Excelente Es muy exigente Diego Como director Porque es exigente consigo mismo ¿Cómo se llama? Diego Ramos Diego Ramos Un aplauso Diego Ramos Muy bien Director Cuánta faceta Gran actor Gran talento Gran amigo Gran persona Obsesivo Meticuloso Increíble Riguroso Muy riguroso Muy riguroso Qué bueno Bueno, ahí está Bueno, vamos a la fotopista Saben cómo es este sistema Van ahí viendo cuatro pistas Y vamos a ir descubriendo Cosas que les vamos a ir presentando Presentando La primera ¿Cómo la podemos definir? Acá La primera Como un gran programa de televisión Buenísimo A ver Ajá Mirá Mirá Si quieren jugársela Pueden apretar el botón Porque Estallado Sí Todo por dos pesos Claro Venía fácil Juano Bien Venía fácil Mirá, ves Todo seguía haciendo por dos pesos Y lo último seguramente Ah, también era todo Todo por dos pesos Juano, muy bien Porque sos el único al que no le pregunté Ellos ya sé que son un trío ¿Y vos? Yo me dedico a la parte de arte de la obra Perfecto Gráfica Y los cuido Que queden lindos Muy bien Me parece buenísimo Podés venir para acá Si nos mejoras Bueno Dale Vamos a ver la segunda ¿Qué sería? La segunda Es el nombre de una canción Sí Con un personaje Que pertenece a esta literatura Querida Bueno Vamos a ver Ella no hay ninguna duda Que es No, no, no ¿Cómo era? Cuando salís de la ducha, ¿no? Claro Caramba Claro Qué lindo Ahora vamos a ir recorriendo Primero vemos todas las imágenes Y ahí está La autora Vamos a ver La primera, ¿qué es? La reina Lady Lady Reina Bueno, muy bien Después en el baño, ¿qué tenemos? No, es máxima Por eso es Máxima Es reina Por eso dijimos reina Sí, sí Ya está Ahora seguimos con la próxima Bata Bata, bata de baño Muy bien ¿Y saben qué? Que Víctor Hugo Morales La reina batata Sí, sí Reina batata ¿Viste cuando se conecta? Sí, sí, sí Transmisión de fútbol Víctor Hugo Morales Ta, 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 ta Ahí está Buenísimo Bueno, la próxima ¿Qué sería? La próxima es un escritor Por supuesto, también es una calle Pero esa calle es por el nombre de un escritor De un escritor Vamos a verlo Escalando Ah, mirá Sí Sí, muy bien Escalando Britney Ah Britney Blanco ¿Sí? Blanco escalado Coquito Coquito ¿Saben ustedes que Piluso tenía un programa de Olmedo a la tarde? Con Coquito Que, bueno, Coquito era un sobrenombre Pero en realidad hay un verdadero Lo tengo Sí Escalarino Ortiz ¡Muy bien! ¡No, qué bien! Blanco escalado ¿Te acordaste que el mejor tortilla era todo? ¿O cómo? No lo saqué más por Britney Más por Britney Pero sí Más por Britney Blanco encalada Te felicito, Darío Gracias Qué despertar que estás teniendo Gracias Qué maravilla Qué lindo Cómo me gusta Bueno Vamos a continuar ahora con Un gran jugador de fútbol Jugador de fútbol Vamos a ver Hay algo común en las fotos, ¿no? Después lo vamos a ir viendo No precisamente el color, ¿no? No ¿Te vas a esconder? ¿Te vas a esconder? ¿Te vas? Sí Apuestar ahora ya Primero Paredes Sí Leandro Paredes Paredes Muy bien Paredes, ahí está Muy bien Seguimos empatados Ay, qué bárbaro Bueno, ¿y ahora quién viene? Seguimos más El que viene es un Antiguo y muy recordado Político Que fue diputado nacional De hace mucho tiempo A ver ¿Cómo se llama Casero? Alfredo Muy bien ¿Alfredo? 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 Qué bonito lugar, ¿eh? Qué bonito es el lugar De todos, ¿eh? Sí Podríamos definirlos Como qué ¿Alfredo? Presagis Presagis, sí ¿Qué tipo de construcción Son esas? Si ustedes tienen que definir Vamos al 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 La última es Alicia Moro de Justo Claro Tiene que ver con el partido Tiene que ver con el partido Y con Darío, cuéntenme Que están En vez de cuchichar Y ustedes Los vamos a guiar Sí, no, estamos Estamos debatiendo Sí Entre los palacios Entre los palacios Sí, lo estás diciendo Alfredo Palacios Sí, Alfredo Palacios Que tenía unos bigotes Tan llamativos Sí, que era como Ahí está, míralo Era un personaje De la política Bueno, del siglo pasado Pero era un gran Gran orador Bueno, un tipo así De esos principios Se batía duelo Se batía duelo Que duelo El personaje Cosas así Bueno, nos queda otra fotopista Vamos ahí Conectados los cuatro Con todo ¿Qué tenemos como definición? ¿Qué es un libro? Es un libro Se hizo una película también Sí, es un libro Primero que nada es un libro Bueno, vamos a ver Qué grande Mirá vos El mejor del mundo Sí Claro Ahora está jugando allá Sí, claro Está jugando allá Sí ¿Esos son matracas? Sí Atento la última Que les va a completar Un poco Ahí lo está haciendo El gran escritor Bueno, vamos a ver De qué ciudad Estamos hablando París Muy bien Los pichos y las matracas Sí, está Medianoche en París No Qué lado El autor es Hemingway Y el libro es ¿Quieren decirlo ustedes? Si lo saben Y si no Nos ayudamos No, no, no París era una fiesta Una fiesta El extraordinario libro En el Hemingway Super empate Desempatamos con esta próxima pregunta Claro Última pregunta Vamos No importa Darío No te me achiques Vamos Última pregunta Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo próximo? Una banda musical Una banda Ahí está ¿Quién es? Francesco Lee ¿Es Francesco Lee? Ese es un jugador de fútbol Que tiene un seudónimo Sí Se parece a Kevin Johansen Pero no es Kevin Johansen No es Kevin Johansen Sino que es un gran jugador de fútbol Y no es Francesco Lo que dijeron por ahí No No Hay muchos de lo mismo Hay muchos de lo mismo López ¿No? Sí Bueno A ver Es una banda No Es una banda de música Que tiene que ver con el sobrenombre de este jugador ¿El pájaro? ¡No! Tenía P y tenía J Te la regalo No, no, no Es el Piojo López El que está moviendo Son los Piojos La banda son los Piojos Muy bien Qué bronca ¿Qué pasó con estos Piojos? El equipo de Adrián y Juan Terminan con Cuarenta puntos Fernando y Darío con treinta Así que Adrián y Juan Son los ganadores Y hoy van a jugar y a responder Para la final, chicos Vamos Vamos Ahí está Vamos Ahí está Nos vamos entonces Para la hora exacta El juego final Vamos Bueno, hemos llegado A la hora exacta Tiempo final del programa Pero tenemos que meternos en el tema ¿Cuál será el tema de hoy? Vamos a saber ¿Qué los A? Vamos a ver el informe Afterglow Hay un dinero ahora Ahora sí es interesante Ya vamos La dueña de esta voz tan maravillosa Es una de las artistas más exitosas Que haya visto el siglo XXI Y no es ninguna casualidad Es producto de un talento singular Combinado con un amor por la música Que la acompaña desde siempre No son muchas No son muchas las cantantes Que pueden presumir De haber vendido tantos discos Y haber ganado tantos premios Como Taylor Swift Solo con escucharla cantar Algunos segundos Eh, ya nos damos cuenta De por qué Sus pocos más de 15 años de carrera Fueron más que suficiente Para alzarse como una estrella De primerísimo nivel Desde su debut discográfico Allá por el año 2006 No hizo más que crecer y crecer Hasta llegar a límites impensados Artistas como Janaya Twain Influenciaron en Taylor Para seguir por el camino De la música country Desde su infancia Algo que quedó reflejado En los trabajos Que la empezaron a hacer famosa Cuando ni siquiera Había terminado la secundaria Con sus primeros temas Hizo una gran aparición Se ganó rápidamente Del corazón del público adolescente A pesar de que su música No sonaba como el pop tradicional Que se escuchaba en esos tiempos La fama de Taylor Había llegado para quedarse La venta de sus discos Feelers y Speak Now Explotaron Y el éxito empezaba a plasmarse En forma de premios Y recitales colmados Uno de aquellos tantos premios Fue la causa de la primera gran polémica De la que fue parte En el año 2009 Al recibir el premio MTV Por el video del año El rapero Kenny West Interrumpió su discurso Alegando de que no era ella Quien merecía el premio Sino Beyoncé Quien cuando llegó su turno Se ocupó de poner las cosas En su lugar A pesar de las críticas Que recibía sobre su arte Y su vida personal Su carrera avanzaba A pasos agigantados Su música Transformada en un pop Más clásico Recorría el mundo entero Y despertaba Un nivel de fanatismo Impresionante Con el disco 1989 Año en que nació Sumó temas como Shake It Off A una lista de hits Que ya era interminable Y luego de varias peleas mediáticas Y una breve desaparición Hizo su regreso estelar Con el álbum Reputation Con un estilo Más potente y agresivo Volvió a sacar A relucir su lado Más romántico De la mano De Lover Meses antes De estrenar Su propio documental Donde nos deja ver El detrás de escena De sus trabajos La profundidad De su vida personal Y su interés En expresar Sus opiniones políticas Este compromiso Se manifestó En su constante Militancia feminista Así como En duras críticas Hacia el gobierno De Donald Trump A quien calificó Como racista Y homofóbico Algo que volvió A generar controversia En torno a la cantante Pero más allá De la polémica Es su enorme talento Lo que la sustenta En la fama mundial Y resulta increíble Que con solo 32 años Haya acumulado Tantos éxitos Y logros Además No deja de renovarse Constantemente Y buscar probar Nuevos sonidos Sus últimos trabajos Llamados Folclore y Evermore Fueron una prueba Perfecta De lo que puede lucirse En cualquier ritmo Hace algunos días MTV le otorgó El premio Al mejor videoclip Del año Ocasión que Taylor Aprovechó Para anunciar El lanzamiento De su próximo álbum El 21 de octubre Taylor Swift Es una de las artistas Más influyentes De la época Sus premios Se cuentan De a decenas Sus shows Multitudinarios De a centenas Y sus fanáticos Incondicionales De a millones El mundo entero Se encuentra A la expectativa De sus próximos trabajos Y todos confiamos En que vuelva A sorprendernos Porque todo lo que toca Se convierte en mágico Qué bueno Qué lindo Todo este recorrido Por la vida De esta talentosa Es un tema Sobre el que van a conocer Muchos ustedes Porque actores Que vienen Con afinidad Con la música Con el show Seguramente van a responder Muchas preguntas bien Porque son chicas cantantes Bueno Nos vamos a una pausa Volvemos y empezamos Con las preguntas Preparados Ahí estamos La dueña de esta voz Tan maravillosa Es una de las artistas Más exitosas Que haya visto El siglo XXI Y no es ninguna casualidad Es producto De un talento singular Combinado Con un amor Por la música Que la acompaña Desde siempre No son muchas Las cantantes Que pueden presumir De haber vendido Tantos discos Y haber ganado Tantos premios Como Taylor Swift Solo con escucharla Cantar algunos segundos Ya nos damos cuenta De por qué Sus pocos más De 15 años de carrera Fueron más que suficiente Para alzarse Como una estrella De primerísimo nivel Desde su debut Discográfico Allá por el año 2006 No hizo más que crecer Y crecer Hasta llegar Al límite sin pensar Bueno Muy bien Tenemos al elenco De Afterglow Obra dirigida Por nuestro querido Diego Ramos Exacto Tres de estos participantes De hoy Que son tres actores De la obra Con su director de arte Van a competir ahora Por la hora exacta Vamos a empezar Con las preguntas Con el nombre De qué canción Se titula el documental De Taylor Swift Miss Americana Innocent O Fairless Puede cambiar Miss Americana Miss Americana Era la contestación Ahí estamos Segunda pregunta ¿De qué reality show Surgió El grupo Bandana? Operación Triunfo Popstars O Escalera a la Fama Sí Muy bien Popstars 2001 Seguimos avanzando ¿Qué personaje interpretaba Miley Cyrus En Hannah Montana La serie que la hizo famosa? Chica científica Estrella pop juvenil O porrista ¿Cómo eran? Les repito chicos Chica científica Estrella pop juvenil O porrista Exactamente Muy bien Estrella pop juvenil Exacta y coincidente La respuesta Muy bien Esta estoy seguro Que la van a saber Porque realmente Es de un talento Y de un éxito Tan reciente Que estoy seguro Que la conocen ¿Cómo se llama el tour En el que actualmente Está Rosalía Y que acaba de pasar Por nuestro país? Despecha Megatur Con altura Tour O Motomami World Tour Fabulosa Rosalía Fabulosa Rosalía Fabulosa Rosalía Trastinaria la renovación De toda la música española Que ha hecho ¿En qué programa de televisión Debutó Tine Stwesel? ¿Patito Feo? ¿Violeta? ¿O soy luna? ¿El orden? ¿Patito Feo? ¿Violeta? ¿O soy luna? Bueno Ya no pueden cambiar Es Patito Feo La respuesta ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué es la violeta? ¿Qué es la violeta? ¿Qué es la chiquitita? ¿Qué es la violeta? Bueno ¿Qué es la más chiquita? Ahora van a contestar Por 15 mil pesos ¿Cuál es el apellido De Karina La princesita? Lescano Molina O Tejada Tejeda Tejeda Perdón Sí, sí Tejeda ¿Cómo eran las opciones? Lescano Molina O Tejeda Mentiroso No, soy el mentiroso Porque este Tejeda Es correcto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, quedan dos preguntas ¿Dónde nació la cantante Dua Lipa? ¿En Sidney, en Londres o en Los Ángeles? ¿Dónde nació la cantante Dua Lipa? ¿En Sidney, en Londres o en Los Ángeles? Sí, muy bien Ahí está Nacida Dua Lipa Exacto Siguen avanzando Chicos Bien, ¿eh? Porque están ganando La linda suma Bueno, ¿qué onda con los Jonas Brothers? ¿Conocen? ¿Saben a los Jonas Brothers? Sí, sí ¿Saben a los Jonas Brothers? Entonces van a contestar por 50 mil pesos con chance ¿Con cuál de los Jonas Brothers estuvo en pareja Taylor Swift? ¿Con Joe Jonas? ¿Con Kevin Jonas? ¿O con Nick Jonas? Por un pelito, no Y vos estabas en lo cierto y vos no Era con Joe Jonas Joe Jonas Exactamente Un pelito que tuvo poco tiempo en el 2008 Adrián y Juan Y Juan ganan esta noche 25 mil pesos en la hora exacta Muy bien Bueno, chicos, felicitaciones Muchas gracias Todo el elenco, toda la gente Gracias por estar aquí A ustedes por estar en su casa Sigan en el 9 Chau O ven Afterglow o nos ven a nosotros acá Así que nos encontramos muy pronto todos Chau Chau